estamos haciendo un sorteo especial 10.000 suscriptores de youtube y que se podría llevar pues una de las camisetas de los tres equipos partner que han anunciado nuestros días con ami que hay que hacer para participar por irse a mi twitter arroba pez forever 10 y tendréis fijadas las condiciones primero que tenéis es retuitear suscribirse al canal de youtube suscribirse a mi twitter y a mi instagram comenta con el kit que queréis si queréis el del manchester el de la juve o el del bayern tenéis hasta el 10 de septiembre o sea hasta el día que salga el pez suerte a todos hola amigos bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigo josé pez forever comentando nada amigos hoy traemos un vídeo relámpago de noticias desde el cuartel general de mis vacaciones de el primer día de la games con amigos y lo que dijimos que iba a venir un gran anuncio de la uefa en la games con y hecho es 2020 será el juego oficial de la euro 2020 si chavales como estoy escuchando juego exclusivo y oficial de pez 20 la eurocopa 2020 si chavales con más de 50 equipos nacionales que vendrán muchos jugadores con sus caras hechas recreadas y demás y amigos antes de empezar el vídeo suscríbete al canal revienta el like empezamos y amigos vendrá la euro 2020 que está expuesta a la imagen de nuestro amigo lingar que firma las licencias de konami con la copa de la euro una base importante sobre todo para el próximo año para pez ya sabéis que cuando llega la eurocopa todo el mundo tiene ganas de jugar el juego oficial con los selecciones y recreadas las vallas publicitarias balón y demás así que pez será el juego oficial como ya fue en pez 16 y ahí vemos la selección de bilio rusia es una de las que ha anunciado que estará en el juego totalmente licenciada ahí vemos pues ya estuvo licenciada la eurocopa en pez 16 hay con la portada de gareth bale y amigos también se rumorea que puede que venga el estadio de la final que es wembley ya que en su día en la euro 2016 el estadio de la final era el estad de frank y vino en el mismo data pack con la licencia también vino su balón y sus marcadores oficiales y vallas publicitarias y demás sabemos imágenes de p16 cuando tenía la licencia de la eurocopa vemos el balón que vendrá oficial de la euro para pes 2020 en dlc que todavía no se sabe cuándo vendrá el dlc pero será el próximo año antes será medio de abril por ahí y también vendrán jugadores recreados más de 50 selecciones europeas vendrán licenciadas en pez ya dijimos amigos que habría un anuncio uefa en la games con y se ha cumplido todavía queda algún anuncio de un partner y demás y a ver que nos da la games con estas semanas de noticias del primer día de momento tenemos la euro 2020 que la tendremos exclusiva y videojuego oficial para pez y adiós había más algunas de las caras del código que están jugando en la games con jugadores de francia como lemar hay más que un pp el jugador del parís saint germain hay mismos jugadores de la selección de alemania capturados en la games con espectacular como siempre conami la nueva cara de kilian mbappé también la tenemos vía la gente que está en la games con vemos a fekir jugador flamante jugador del real betis el francés ex del lyon vemos a verner timo verner el jugador de red bull también brutal la cara tony cross un jugador del real madrid con su nuevo rostro o mejorado porque es parecido al de pez y simonio hay otra vez a rafael varán otra de las nuevas caras que están jugando en el nuevo código que están jugando en la games con ahí vemos las alianciones tanto de alemania y de francia capturados en el evento de la feria de alemania de colonia de la games con primer día mío como sabéis la noticia bomba que es 2020 me lo será el videojuego oficial de la euro con más de 50 selecciones vía dlc y además amigos jugadores vendrán escaneados y seguramente algún estadio vía dlc y en amigos la que como están probando el modo más de y ahí vemos 9 para el chalke 18 para la de bayern munich y eso será los equipos en el día de hoy lo que jueguen con el chalke la victoria del chalke la victoria del bayern munich seguirán sumando en el modo más de el modo más de ella iremos mostrándolo poco a poco cuando vayan sacando más información y amigos clubes como el chalke c4 el ranger el celtic y el mónaco han confirmado que sus estadios y ellos seguirán siendo equipos partners de pez 2020 de esta forma más o menos se sabía que estos estadios iban a venir pero en el día de hoy los equipos partners están lanzando imágenes de sus estadios y equipos en las redes sociales y amigos otra cosa que me dejaron el tintero la competición de la euro 2020 tendrá su propio torneo de es por como hubo en su día en p16 que ganó nuestro amigo alex algo así así que el pez 20 tendrá su propio trono torneo el año que viene de y es por de la competición de la uefa y amigos esto ha sido el primer día de la games con estaremos siempre informando desde el cuartel general de mis vacaciones en los vídeos express suscríbete al canal revienta al like nos vemos y